Lo que estamos poniendo es desde el municipio, junto con el numeral 8, un sistema de información al ciudadano. La idea es que el vecino de Tigre esté enterado si hay un corte de calles, cuáles son las calles que están cortadas, una vez por semana advertirle dónde va a haber obras, si hay un accidente y está alguna de las arterias principales cortada y con volumen de cortes, si no hay que sacar la basura porque tenemos sudestado, porque tenemos una alerta de suba del río importante. Bueno, en esos casos tratar de brindarle un servicio, así como también brindarle el servicio y avisarle cuando hay algún recital, cuando hay alguna campaña de vacunación. La idea es que las campañas de vacunación tengan en el calendario fecha de advertencia, cuando se le vence el registro. Lo que estamos haciendo es, todo lo que tiene que ver con la relación municipio-vecino, que tiene fechas fijas, le estamos fijando un mecanismo de información para que después el vecino tenga la posibilidad de elegir. Lo hacemos a todos los teléfonos fijos del municipio y además al sistema de mensaje de texto de aquellos celulares que adhieren al sistema del municipio. De manera también de no incomodar, sino de darle información a aquel vecino que la quiere. En definitiva, con la tecnología se facilita mucho el acceso de información a la gente. Vos pensá que en ocho minutos vos podés dar una advertencia a 60.000 hogares o 70.000 hogares de Tigre. Supongamos que en la zona de Tigre y Rincon hay sudestada. Vos en tres minutos a ese polígono le podés estar dando información. Supongamos que en la zona de Talari 197, de Panamericana y 197 en Talari hay un accidente. Vos al polígono de Talari Pacheco le podés brindar en tres, cuatro minutos información para que no circule por esa zona. Digo, me parece que son cosas que la inmediatez de la información es importante para facilitarle la vida a la gente. Y entonces lo que generamos es una herramienta de inmediatez, de información al ciudadano y al vecino para su servicio. Como arma de comunicación es realmente muy efectiva, es poder estar más cerca de la gente, que es lo que siempre pide Sergio, que estemos continuamente informando y comunicando para que la gente se entere de lo que pasa, de si se nos vence el registro, si tenemos un invitado especial, un recital, el vencimiento de la VLE. Realmente recontentos de poder iniciar hoy este nuevo programa de comunicación con la gente. La idea es que la municipalidad esté cada vez más cerca, cada vez con mayor nivel de información de cara al vecino y con más servicios para que la gente viva más tranquila. Lo que ponemos en marcha hoy es una herramienta vital para la gente, que es una herramienta de servicio y que el municipio tiene que estar al servicio de la gente. Y que nosotros, los que tenemos la responsabilidad de administrar al municipio, tenemos que poner todas las herramientas para que el municipio esté cada vez más al servicio del vecino del tigre. Muchas gracias y a partir de ahora a trabajar juntos y más en contacto.